Sí, la verdad que fue una oportunidad fantástica que nos enteramos de que el Ministerio de Turismo tenía algunos recursos para hacer alguna intervención vinculada al tema género y bueno, presentamos esta iniciativa de un espacio para artesanos, para artesanas principalmente para que yo, que bueno, que era algo demandado desde hacía bastante tiempo no se trataban de muchos recursos, pero bueno, entre los recursos que puso el Ministerio de Turismo y los que pusimos nosotros que fueron bastante importantes, el sábado se hace la apertura no es inauguración porque la Ministra no podía venir, entonces tampoco queríamos perder la Semana Santa y realmente se hizo un trabajo lindísimo que ha llevado su tiempo, que hemos tenido algunos inconvenientes en el camino pero que recomiendo a la gente que vaya aquí, que vaya hasta allí, que lo vea ojalá, queremos dos cosas en estos días, que llueva porque el campo lo precisa pero que después sea linda la Semana Santa para que la gente que salga pueda disfrutar de sus vacaciones y bueno, y en el caso de este trabajo que estamos haciendo con artesanos donde quiero recalcar el trabajo impresionante que hicieron Adriana de León y Matías Santos que se lo pusieron al hombro y que realmente fue todo hecho por personal del gobierno departamental y bueno, liderados por ellos realmente quedó lindísimo, estamos muy contentos También amigable con el medio ambiente, todo de madera, cumpliendo digamos esas normas que siempre hay que cuidar Exacto, todos los permisos, cualquier intervención que se hace cerca de las barrancas tiene todas o tenía que ser alguna construcción liviana y bueno, yo creo que justamente se tuvo en cuenta todo eso y sé que van a aparecer algunas voces porque ya aparecieron algunas en alguna publicación de mis redes que hice yo bueno, el tiempo que demoraron, lo hacen ahora a veces es muy fácil hablar desde el desconocimiento porque en realidad fue un proyecto que había unos recursos que le quedaban al Ministerio de Turismo si no tenían que volver a rentas generales esa convocatoria fue en el mes de diciembre, ese llamado telefónico fue en el mes de diciembre nosotros tenemos una articulación muy buena con el Ministerio de Turismo y rápidamente empezamos a pensar y a diseñar bueno, los recursos llegaron en el mes de enero y por eso prácticamente creo que fue el 24 de enero que se empezó esta obra hubiéramos querido que se terminara antes pero como te dije, esto fue hecho con mano de obra del gobierno departamental que no estaba exclusivamente para eso porque también el gobierno tiene muchas otras prioridades en el sentido de que hay que arreglar las calles, que hay que cortar el pasto que hay que hacer las obras que nos demandan todos los días entonces bueno, ese equilibrio entre lo que hay que hacer siempre y estas cosas nuevas que hacemos bueno, hay que mantenerlo bien así que estamos muy contentos quienes participan de esto son artesanos que viven en Quillú la idea, la prioridad la tienen ellos estamos pensando en dejar ya más para la próxima temporada dejar dos stands como para invitar externos porque obviamente el que vive digamos, se está como armando una ruta artesano tenemos muchos artesanos en Ciudad de Plata por supuesto que en Libertad, en Puntas de Valdés yo que sé, el grupo de artesanos que están mal abrigo en el pueblo turístico la gente de Colonia América tenemos en Rodríguez entonces, bueno, dejar el espacio como para que puedan irse sumando algún fin de semana otra gente de otros lugares que puedan aprovechar ese punto de venta y lo que queremos también era dar un servicio al turista para que bueno, cuando venga Quillú también se pueda llevar algún recuerdo eso también era algo que siempre se exigía dentro de los servicios que a veces se exigen era un paseo, digamos y en esa zona que se complementa también con lo que es el DEC exacto, ahí está y bueno, tenemos algunas cositas más pensadas para la zona que si Dios quiere las podremos ir encarando a lo largo del año la gente exige mucho pero da poco, ¿no? a mí me encantaría que esos que exijan nos llamen en algún momento con alguna propuesta y que nos digan mira, tenemos esta iniciativa ¿qué te parece? porque yo consigo así el vínculo de trabajo que tenemos esto justamente surge porque hay un diálogo directo con los artesanos y bueno, al estar atentos a esa situación cuando surge una posibilidad se concreta en esta pequeña obra que el sábado va a ser su apertura así que va a estar abierto desde las 4 de la tarde va a haber una pequeña actividad un poco más linda tipo la tardecita 7 de la tarde realmente cuando yo estuve anteayer una tardecita espectacular era tenemos un lugar privilegiado a veces como lo tenemos aquí no nos damos cuenta y siempre queremos buscar otros lugares y realmente Quijú es una maravilla que bueno, que encierra también una historia yo creo que cuando se habla del valor patrimonial arqueológico que tiene Quijú nosotros nos parece digamos, para los que estamos viviendo en este 2019 nos parece digamos, tal vez no le damos importancia pero hay mucha gente que también valora eso y bueno, posicionar a Quijú desde ese lugar yo creo que es uno también de los objetivos que se ha planteado principalmente la dirección de turismo y que esperemos que lo logre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!